Un incremento en estas últimas semanas en el tema de accidentes de tránsito, desde ustedes en la policía y con la dependencia de tránsito, ¿cómo apoyan y cómo han visto esta situación? Pues, infortunadamente ha sido más que todo falta de pronto de respetar la señalización de tránsito que existe, por lo menos los dos accidentes de tránsito que hubo aquí dentro del municipio la semana inmediatamente anterior, dejó cuatro lesionados entre los dos accidentes, entre ellos un menor de A, y básicamente se debió presuntamente a la violación de la prelación en la intercepción, o sea, la falta de respeto como tal por las señales de tránsito. Sí señora, y en materia de las vías rurales, ustedes también pues hacen presencia en los otros municipios, ¿cómo está esa situación de accidentes, o por ejemplo en municipios como El Retorno, como Calamar, ¿qué les reportan a ustedes? Pues se nos presentó una situación en la inspección de la libertad, un vehículo que conducirió contra una motocicleta, de eso quedaron pues dos personas con diferentes traumas que fueron remitidas al hospital, pues en estos momentos están fuera de peligro, pero pues en observación algunas de ellas, y también es básicamente eso, observar las medidas, las señales de tránsito y los excesos de velocidad, pero en cuanto a lo que son vías nacionales, sí ha reducido un poco el tema de la accidentalidad, igual seguimos realizando campañas preventivas y actividades de comparendos que pues obviamente permiten de una u otra manera prevenir la accidentalidad.